Después de 39 años, quiere reencontrarse con su hija y al fin tener una relación. ¿Quién dirá ella? Muy buenas tardes, se abre la sesión. Don Luis y Don Nelson, bienvenidos ambos. Bienvenido. ¿Cuál es su casa, caballero? Mire, vengo a apoyar a mi hermano para que se encuentre con su hija, que hace años que él la anda buscando y para que estén otra vez juntos. ¿Qué edad tiene su hija? Debe tener unos, pienso que de arriba de 40. ¿Debe tener? ¿No sabe qué edad tiene? No. Porque la conocí yo físicamente cuando tenía, jugaba ella, jugaba Quintero a conocerme. Tenía como 32 años en esa oportunidad. Pero yo que no la veo ya, de ser unos 17 años, no sé, por ahí, no recuerdo muy bien. Pero la última... ¿La conoció a los 32 años? La conocí físicamente, pero yo cuando la conocí de 8 días de vida, cuando recién la primera es que la vi, tenía 8 días de vida. Y la conocí acá en Santiago, en la casa de los abuelos. ¿Es hija de un matrimonio que usted tuvo? De una pareja. De una relación. ¿De una relación de cuánto tiempo? Con la mamá de ella, con la mamá de ella físicamente, como casi 7 meses. Ah, una relación corta. Sí, 7 meses porque... ¿Era su polola? Es que yo la conocí en la casa de mis papás, donde yo vivía también. Ella llegó primero, llegó con un pololo día que a la postre se hizo con padre, con mis padres. Y llegó con ella como polola. Y era una mujer muy linda, preciosa. ¿Se enamoró a primera vista? ¿La mamá? ¿Usted? De ella, sí. De las primeras que la vi, me gustó, pero ella venía con compromiso. Y de ahí mi mamá le ofreció la casa que cuando ella quisiera que fuera, que enteró, porque le cayó bien y la iba a recibir con las puertas abiertas. ¿Qué edad tenían usted y ella, más o menos? ¿Yo? Sí. Yo tenía 19 años. Ya, eran jóvenes. Y ella 21, porque yo quemí por dos años. Y de ahí, estuvieron unos dos días y se fueron. Y como mi mamá le ofreció que fuera las veces que quisiera, después ya vino el tiempo y vino con una guagua, que era hija de la pareja, del pololo que ella tenía. Y mi madre, inocentemente, cometió un apoyo. Me dijo, ¿por qué no sales con ella? Llévala a una huerta, a un aparte donde puedan divertirse. Y usted ni tonto ni perezoso, si ya la había cortado a guapa. Oh, entonces dijo, yo le cuido a la guapa. Y claro, fuimos a una discoteca y ahí los flechamos los dos. Yo le gusté y ella me gustó. Y después hicimos algo que lo hicimos muy apresuradamente, que tuvimos una relación, aparte de conocerlos recién. Bueno, yo la había visto ya. Y mi madre se dio cuenta de eso. Así que el otro día me fui de reto y a ella le dijo que no la quería abrir más la casa. Y como yo en ese momento ya tenía buen trabajo, yo buceaba, ganaba buena plata, la llamé, le dije yo que la iba a ir a buscar porque él me la quería echar para Quintero. Aceptó. Pero ella trabajaba acá con unos hermanos que eran topógrafos, hombre y mujer. Y aceptó irse conmigo, le dije yo, con tu hijo. Así que la arrendé en una residencial en Quintero de muy buen nombre, pero ahora ella es casa particular. Y ahí estuvimos viviendo como cuatro meses en esa residencial. Ahí la atendían como reina ella. Porque yo hablé con los dueños y le dije que lo que ella pidiera, se la diera. Y si había una fruta que ella quería y no existía por la temporada, ¿qué se la dieron? Ah, pero lo que fuera estaba dispuesto a darle. Claro, porque yo podía ser. ¿Estamos hablando de los años 70, principios de los 70, por ahí? No, pero sí, por ahí. ¿Por ahí? Por ahí, yo creo. Ya, la verdad que ya han pasado tantos años que... ¿Y la señorita resulta embarazada? Sí. Me llama, bueno, después yo, donde yo trabajaba, teníamos teléfono ahí, y me llama, ella me dijo Nelson, me dijo tengo asalto. Y yo me alegré, porque iba a ser papá, primero ahí y nunca más había sabido que por ahí tenga un hijo. Y ya, pues le dije, yo entonces te voy a ir a casa. ¿Cómo? O sea, ¿es probable que esta sea la única hija que usted tiene? No, es 100%. ¿100%? Sí, 100%. ¿Seguro de que es su única hija? Llegó el momento que ella ya tenía ocho meses de embarazo, y cuando yo llego a la casa me dice que quería conversar conmigo muy soriamente. Y yo, sí, pues le dije, hasta ahí nunca habíamos tenido ningún problema, ninguna discusión, porque era una excelente mujer, demasiado limpia, un siete como mujer, como pareja también. Y me dice, ¿qué va a pasar con el hijo que era de ella? Y yo le dije que ya hayamos conversado esa parte, que esperara que naciera la guagua que estaba esperando. Y ella me dijo, no, anda a dejarme Santiago. ¿Se enojó? Sí. No le gustó. Y al otro día la vine a dejar a Santiago en un camión que arrendé, cargamos todas las cosas porque habíamos comprado casi... Lo único que no teníamos era un refrigerador. Ya. ¿Y qué pasó? Como ya no éramos parejas de afuera, grité para adentro, Silvia. Ya. Y sale y me dice... Salió un hombre primero y era un hermano de ella, que yo no lo conocía. Y ella como escuchó, salió con la guagua en los brazos y le dice a su madre... ¿Ya había nacido? Sí. Le dijo, él es el papá de esta hija que tengo yo en los brazos. Y ahí yo la veo que viene con su agüita y me la paso, pues la tomo yo. Y yo, no sé si va a resultar feo, pero le dije yo quiero verle la marca. ¿Cómo la marca? Saber si era hombre o mujer. Porque dudaba de que ella me ha dicho que era una mujer. En ese minuto dudé. ¿Por qué hice la marca? ¿Por qué la marca? Por decir el sexo. Ya. En ese tiempo. Y viene y la tomo, pues entonces le dije yo quiero que me la muestre como vino al mundo. ¿Por qué? Porque quería verla. Recién la estaba tomando en los brazos y todo, por la duda que tenía de que me estuviera mintiendo, no sé, en ese momento. O sea, ¿pensó que podía no ser su hijo? No, no, no. Nunca pensé eso. Lo que dudé de que si era hombre o era mujer. Pero daba lo mismo. Esa era mi duda. Pero no que ella fuera de otra la hueva. Ya. Y de ahí la mudó de nuevo y le dije yo, yo te llevo de vuelta para Quintero. Porque ya ella ha estado conmigo Quintero. Y ella me dijo que sí. Y ahí ella me dijo, casada, me llevas de aquí. Ya no me nombró que si la reconocía al niño, casada. La condición fue casarse. Ella me dijo, y yo le dije que no. Se casó. Y de ahí no la vio más. Y de ahí, esa fue la última vez que la vi a la mamá de esta hija. Y después, cuando le digo yo cuando... ¿Nunca más ha visto a la madre de su hija? ¿No tiene idea de la madre de su hija? De que antes naciera la hueva, nunca más. Yo quería volver a estar con ella. Y ahí yo le habría reconocido a su hijo, habría reconocido a mi hija y instalar una relación. A lo mejor yo me habría querido casar, estaría casada, no sé. Pero ella dijo que no. Y de ahí no la ve hasta hace 10 años atrás, 12 años atrás. Y la vine a ver, harán como unos 14, 15 años atrás. Porque ya llegó, ella me dijo, yo le quería verla antes, pero ella no me daba la chance. Y ella me dijo, yo te aviso, me dijo, yo la voy a avisar cuando vaya. Vamos al punto. La vio hace 15 años atrás. Ahí la vi. ¿Y qué pasó cuando la vio? Ella fue el interés. ¿Y quedaron en algún acuerdo? ¿Y quedaron en verse? ¿Para qué lo buscó? Y de ahí yo la empecé, todos los días la llamaba yo en la mañana, en mediodía. Después de este encuentro, empezaron a tener un contacto. Sí, sí. ¿Cuándo se pierde ese contacto? Duró bastante, unos 6, 7 meses. Y empezó, me dijo que a veces no contestaba porque a veces no le entraba la llamada. Y yo no creía, seguramente puede ser así. Pero después me dijo ella, Nelson, bueno, no. Ya después ya me empezó, yo le pedí permiso para decirle hija, sí. Y ella me dijo, yo le puedo decir papá, sí. Y me dice, ¿por qué no dejamos de llamar unos días? Me dijo, para que tengamos más temas de conversación. Ya le dije, si era el deseo de ella. Pero como le digo, la llamaba y no me contestaba. ¿Y qué pretende usted o qué opina de esta petición de su hermano de, quiero que busque a su hija, que tenga contacto con su hija? ¿Usted quiere tener contacto con su hija? Es que yo, de muchos años. Yo creo que esto partió de cuando, la tuve en los brazos cuando tenía 8 días de vida. Pero no hizo muchas cosas para seguir en contacto con ella. Sí, durante 32 años. Por mucho que usted me diga que sí, que tuvo pena, que tuvo ganas, que tuvo intención. No hizo ningún acto concordante con esa supuesta intención. Cuando su hija tiene contacto con usted es porque ella lo busca, porque ella va a su encuentro. Y después de eso tuvieron una corta relación. Seis meses es muy corto. Aunque usted diga, harto tiempo, no. Seis meses es nada en la vida de una persona. Sí. Y de ahí para adelante, cuando su hija le pide distancia, tampoco, según su relato, hay nuevos intentos suyos, reales, concretos, por mantener una relación con su hija. No, no se hubo. Intentó llamarla, pero no le contestaba. Yo la llamé caleta de veces, pero ella no me recibía la llamada, no me contestaba. Entonces, en un momento que yo ya dije sí. ¿Y en esos seis meses nunca le preguntó dónde vivía, dónde estaba, cómo la podía contactar, además de una llamada telefónica? Como le digo, no fue posible porque ella decía que no le entraba la llamada. ¿Qué pasó? Pero además del teléfono, ¿no tenía otro dato de ella? ¿Dónde vivía? Nada, nada. ¿Nunca la visitó en su casa? ¿Nunca vio su familia? No, porque lo único que ella me dijo es que vivía en Pirque después. Ya no vivía en, ¿cómo se llama? En Puente Alto, ya vivía en Pirque. Entonces, me habló de la mamá y algún tipo de la mamá dijo, mi mamá trabaja en un restaurante, maestro de cocina y ya. Después ya no hubo comunicación porque ella no me recibió la llamada. ¿Por qué quiere tener comunicación con su hija? ¿Para qué? Porque yo, como le vuelvo a decir, siempre, a lo mejor estaría casado, es que ella me puso esa condición y a mí no me gustó. No, pero ¿por qué quiere tener contacto con su hija? ¿Qué espera? Para volverla a ver y conocer el hijo que tiene ella, porque yo ahora soy abuelo. Ella tiene un niño que debe tener unos cinco o seis años. Y ese es mi gran deseo, volverla a ver, ver en qué coerción está, si necesita mi ayuda. Por último, si ella se quiere ir a Quintero, yo la puedo recibir porque yo vivo solo. Eso, y quiero verla, quiero verla, si esa es la verdad. Me gustaría... ¿Y qué opina usted, don Luis? ¿Le cree estas intenciones a su hermano? Sí. ¿Quieres apoyarlo? Cuando yo sé que ella, mi hermano, intentó llamarla. Intentaba, di, yo estaba al lado, llamaba, llamaba y no le cortaba el teléfono. Le cortaba, le cortaba, le cortaba. ¿No será que a lo mejor no quiere saber nada? No sé. ¿Qué pasa, nuestra psicóloga Pamela Lagos? No sé qué tan real es el interés de don Nelson. Don Luis lo puedo entender, su hermano viene a apoyarlo, quiere que concrete este deseo de tener una relación con la hija. Pero don Luis ha dado muy pocas señales, don Nelson, perdón, ha dado pocas señales a lo largo de la historia si esta hija tiene más de 30 años hoy, como para mantener un contacto real con ella. Dentro de la historia de don Nelson, en donde él cuenta, como dices tú, hartos detalles, aparece un hilo bien común, bien que se repite, que es un hombre que trabaja mucho, solo, que vive solo, que se dedica a trabajar. Y cada cierto tiempo aparece esta idea de reencontrar a la hija. Por eso es que se demora 34 años, la primera vez. No es alguien que empezó a buscarle inmediatamente. Yo le preguntaba por qué y me refería a que no, que estuve embarcado, que me fui para allá. O sea, básicamente hace su vida como un hombre bien solitario. Cuando encuentra a esta hija, contactan por un tiempo, se ven una vez, pero al parecer él la llama mucho por teléfono, porque está bien solo, don Nelson. Y eso hace que después nuevamente pasa mucho tiempo y hay un hermano que la llama, tengo entendido, y ahí aparecen estas ganas de nuevo de verla, ¿no? Ahí entiende que ella no le contestaba el teléfono. Claro, porque hace 12 años atrás falleció un sobrino en Tarcahuano. Yo fui a ese velorio, fui al funerato. Y mi hermano, el papá de ese sobrino, me dice, oye Nelson, me dice, ¿qué hizo de tu hija? Nada, dije, porque ya me aburrí llamarla y no me contesta. O sea, toda su familia sabe que existe esta hija. Sí, todo. Y mi hermano mayor que vive en Los Andes, y él tuvieron presente cuando ella fue a Quintero. La conocieron físicamente. Y entonces, ¿qué pasó? Que mi hermano, dame el número, yo la voy a llamar. La llamó a él y contestó. Entonces yo, cuando me pasó el teléfono, mi hermano le dijo, oye, si tú no quieres que yo no te llame más, dímelo para no llamarte. No, si llámeme nomás, ¿qué pasa? Oye, no me digas que no te entro a la llamada. Te estoy llamando aquí de Tarcahuano. Y al tiro contestaste, le dijo. Porque mi hermano le dijo, oye, yo soy Juan Rey, hermano de Nelson Rey y tu papá biológico. Yo preguntaba hace un rato, ¿no? ¿Será que ella no quiere saber de usted? Pero mire, señora jueza, señorita, señora jueza, yo, cuando ella fue a Quintero, yo todo lo que le, estuve todo el día con ella. Llegó como a la vida. Pero caballero, no sé. No, 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 no. Pero es que no se borra una vida de abandono con un día de regalo. Yo, todo lo que conversé con ella fue verdad. No le mentí, porque yo sabía que llegando a Santiago de Huerta, mamá es verdad esto, mamá es todo eso. Si yo no estoy diciendo que usted le haya mentido, haya faltado la verdad. Quizás falta comprender a don Nelson la mirada de la hija. Porque, claro, para él fue un hecho que pasó hace 50 años, ya. Pues mi hijo que tenía 19, tiene 71, o sea, 50 años atrás. Y, claro, para la hija es un desconocido absolutamente hasta los 30 y tantos años que se produce este encuentro y después vuelve a desaparecer. Entonces, por muy amable que él haya sido la vez o los seis meses que se vieron, es nada. Es nada. Y también hay que entender que la relación de papá e hija no se iba a generar de un momento a otro. Y don Nelson lo que intentó fue generarla automáticamente. Pasaron de no verse nunca a que la llamaba cinco o seis veces al día. Es entendible que alguien que tiene su vida, que básicamente no se conocen, le haya costado esta relación. Y después desaparece de nuevo y hoy en día busca nuevamente generar una relación padre-hija que nunca estuvo. Por lo tanto, también hay una falta de entendimiento, siento yo, o de comprensión que los lazos de padre-hija se generan. Se generan con el día a día, se generan respetando. Con una historia en común. Con una historia en común y respetando el espacio del otro. Que acá no se generó esta pausa, esta forma de reencontrarla realmente. Pasaron de todo a nada. En un segundo, él ya estaba todos los días tratando de hablar con ella. Y probablemente no deba haber sido fácil para ella también. Creo que nunca... Y esa parte en don Nelson no aparece. Aparece su soledad, su preocupación, su búsqueda intermitente, que básicamente ha sido dos veces, la vez anterior y ahora, pero no aparece un entendimiento de lo que va a haber sido para ella crecer sin papá, conocerla, entender su vida, generar un lazo como adultos, en donde probablemente usted ya no va a ser el rol de papá, sino que va a ser el rol de alguien con quien hoy no puede conversar. Pero la paternidad a los 34 años y hoy en día a los 50, ya es muy difícil que se entable. A lo mejor comete una imprudencia, pero hay un pensamiento medio mágico, medio fantasioso. Él cree que simplemente porque va a verse con la hija, van a hacer una relación padre-hijo en forma instantánea. Exacto. Va a aparecer este lazo y este nexo que nunca se ha construido. Y él, al parecer, por lo que cuenta, intentó inmediatamente que esto se diera de una manera estable, potente, emocional, y eso no iba a pasar porque no se conocen. ¿Y está preparado, don Nelson, para entender que quizás nunca ocurra? Mire, la verdad, de corazón, me gustaría que no fuera así, me gustaría que ocurriese. Una cosa es lo que a uno le gustaría y otra cosa es la probabilidad de que ocurra. Lo que pasó es que la primera es que yo me encontré cuando ella fue a Quintero, cuando se bajó del bus, yo la vi, era como ver a la mamá porque era igual a su madre, bonita, hermosa la mujer. Y nos dimos un abrazo, señora jueza, que, pucha, pero que traspasamos nuestras almas de amor, de cariño. Entonces yo, con mayor razón, con mayor razón, quiero, porque en ese momento ella, si me hubiera rechazado, no me deja que la abrace. Y nos dimos un abrazo, pero eterno. Y después estuvo conmigo en la casa y todo. Yo, la idea era que se quedara más vida, pero se fue en el mismo día. Nuestro periodista Gustavo Luis fue en búsqueda de su hija. Esto fue lo que pasó. Carmen Gloria, como puedes ver, nosotros ya vamos saliendo desde nuestro canal, dirección hasta la comuna de Pirque, porque según la investigación que lograron nuestro equipo de producción, tenemos la dirección donde se encontraría la hija de este padre. Nosotros queremos llegar hasta este destino para preguntarle a ella directamente si es que tiene intención de reencontrarse con él y, en segundo lugar, por qué se habría producido este quiebre. Acompáñame. Bueno, como pueden ver, nosotros acabamos de llegar hace unos minutos. El lugar donde estamos, la verdad, es bastante rural. Nos costó dar con la numeración, pero conversamos con algunas personas y nos indican que en este lugar de aquí, en esta parcela, sería donde estaría esta persona. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, la verdad es que golpeamos durante varios minutos. Nadie nos abrió la puerta, así que decidimos preguntarles a algunos vecinos del sector quienes, pongan atención, afirmaron que efectivamente en esa propiedad sí vivía Alejandra junto a una de sus primas. Nosotros nos quedamos ahí, fuera esperando. No perdimos la esperanza y es que necesitábamos buscar una respuesta. Fue así como empezó a caer la noche hasta que vimos llegar un automóvil a la propiedad. Nos acercamos, por supuesto, a consultar y adivines logramos ubicar a Isabel, la prima de Alejandra. Ponga atención a sus declaraciones. Bueno, aquí estamos con una de las familiares de Alejandra, Isabel. Muchas gracias por acceder a conversar con nosotros. Le comentamos que esta persona se contactó con nuestro programa para poder dar con el paradero de su hija. Alejandra no quiere nada con el papá. Ella me ha conversado montones de veces que ella no quiere tener contacto con el papá. que ella no quiere tener contacto con el papá. Ellos no tenían relación, ¿verdad? No, ellos no. Él nunca tuvo relación con ella y tampoco la ayudó nunca. Ahora ella ya está grande, tiene hecha su vida, entonces ella no quiere nada con el papá. Es lo que me ha conversado a mí. Ok, y usted es su prima, me contaba, ¿no? Sí. ¿Usted qué sabe de esta historia familiar? ¿Por qué él se habría ido? ¿Cómo fuera la circunstancia? Mire, yo sé que la mamá de la Ale estuvo con este señor muy poquito, muy poquito, y después ella se casó con mi tío y mi tío crió a la Alejandra. Su tío fue quien se hizo cargo, por eso tiene el apellido de su tío. Tiene el apellido de mi tío, claro, porque él la reconoció como hija. Perfecto, y ahora ella está viviendo aquí en su casa. Está viviendo acá momentáneamente. Le brindó las puertas de su hogar para que pudiera tener un lugar para estar. Sí, justamente. Usted me decía que él ya ha intentado otras veces buscarla. Creo que una vez la buscó y ella conversó con él, pero después se perdió la relación de nuevo, porque ella tampoco no quiere nada con él. ¿Ella nunca le ha dicho que le gustaría reconstruir la relación? No, no, definitivamente no. No quiere nada con él. Usted la llamó recién, ¿cierto? ¿Y qué fue la respuesta que ella le dijo? Efectivamente, yo la llamé por teléfono y ella me dijo que no, que no quería nada, nada de nada. No, me dijo que ni que yo diera declaración tampoco, porque ella no quería nada con él, pero yo decidí dar esta declaración para que esto se corte, para que no la molesten más ni a mí ni a ella. Dice que en el fondo tiene cerrado el ciclo con su papá y no le interesa al absoluto tener relación. No, en absoluto. Entonces, por eso yo hago esta declaración para que no la moleste más o para que no la busque más, porque en realidad a lo mejor no la ha molestado, pero sí la ha tratado de buscar y ella no quiere nada con él, ni va a querer nada con él, nunca. Tener un reencuentro es imposible, según lo que usted me dice. Sí, imposible, para que no la busque más porque ella no quiere nada con él. ¿Y tener nosotros un teléfono, un contacto para poder llamarla, usted cree que sea posible? No, es que ella me dijo también que no le diera el teléfono. Ah, no. O sea, no hay ninguna opción. No, ninguna opción. Falta la versión de ella. Ella no quiso. El periodista habló con la familia de ella. La familia de ella la llamó. Nuestro periodista escuchó la conversación que tuvo esta prima con su hija y su hija no quiere contacto con usted. Bueno, bueno, yo primero que nada, para darle corte, quiero agradecer al programa a toda la gente que hace posible este programa, especialmente a usted, a la señorita acá. Si no se pudo, agradecer y perdonar que me disculpen la molestia que le haya ocasionado. No, no es ninguna molestia. No es ninguna molestia. Nosotros estamos para hacer estas cosas, lamentamos que la noticia no sea la que usted esperaba, que las expectativas se frustren en esta búsqueda, a pesar de haber logrado contactarla, ubicarla y hablar con ella, el resultado, evidentemente, no es lo que usted deseaba. Nosotros, don Nelson, ponemos al servicio ustedes buscando también respuestas y usted venía en eso, usted venía a buscar una respuesta. A veces las respuestas que voy a sacar son las que queremos, pero también nos permiten configurar lo que vamos a hacer para adelante, cómo vamos a funcionar sabiendo las verdades y en base a la verdad podemos construir. Usted es un hombre que ha hecho de todo, viajó por el mundo, vivió en barcos con unas aventuras increíbles que me contó Nelson. Usted es un hombre que sigue trabajando y que ha forjado su vida en torno al trabajo, a su crecimiento personal, a sus historias que son millones. Eso es lo que usted tiene ahora, familia, sobrinos, hermanos, el hijo que tenía muchísimos sobrines. Como dice Carmen, a veces hay que respetar a los demás y por ahora es fundamental para nosotros que respete que su hija como adulto toma decisiones. Sin embargo, quiero que se quede tranquilo porque si hay algo que las personas podemos hacer cuando ya llegamos a ciertos años es hacernos cargo de lo que hicimos y haberla buscado, en parte es haberse hecho cargo. con eso usted debería estar tranquilo ahora. Las conductas del pasado no las podemos arreglar pero sí podemos vivir en torno a lo que hemos construido. Usted construyó por otro lado. A lo mejor no una relación con esta hija pero sí construyó por su parte. seguramente la familia de su hija la gente que la conoce más de alguien va a ver esta historia. ¿Hay algo que usted quisiera decirle a su hija a través de nuestras pantallas? Me hubiera gustado que hubiera estado en contacto conmigo conocer al hijo de que en el fondo es mi nieto no lleva mi apellido pero yo también tenía ese gran deseo ese gran interés verla a ella volverla a ella saber cómo estaba en qué podía ayudarla y conocer al hijo de ella que es mi nieto. Pero si no se dan las cosas tendría que cerrar el capítulo. Me duele harto tengo una tremenda una tremenda que no haya sido perdón pero que no haya resultado no hay nada que disculpar no hay nada que disculpar que disculpar por el contrario hay mucho que agradecer la sinceridad la valentía de venir y dar la cara y contar su historia pero también esta historia nos lleva a reflexionar vivimos la vida pensando que es eterna y a veces posponemos cosas que son fundamentales en nuestras vidas por meses por días por años por décadas pensando que nos queda una vida por delante esta es una historia donde no se priorizó adecuadamente lo que se quería tener en el futuro si uno quiere tener una relación con los hijos tiene que construirla durante toda la vida si uno quiere tener una vejez acompañada de una hermosa familia esa hermosa familia se construye desde siempre no en los últimos años ni en la última década dedicamos a veces demasiado tiempo a trabajar demasiado tiempo a pensar en nosotros y a satisfacciones instantáneas el criar un hijo es una satisfacción a largo plazo el construir una familia también no se puede hacer en forma instantánea durante décadas su hija no estuvo en sus prioridades no construyó una relación con ella no dedicó tiempo a formar una familia con ella ni con otros la vida pasó y hoy ya no depende de usted hoy depende también de lo que ella decida insisto las cosas pueden cambiar quizás ella escuchando viendo tome otra decisión y si es así puede tomar contacto con nosotros y nosotros haremos las gestiones para que puedan encontrarse pero no siga esperando que eso ocurra de la nada porque fundamentos o lazos emotivos profundos para que impulsen a su hija a tener una relación con usted no exista y prefiero por duro que sea decírselo para que no siga fantaseando con eso y disfrute a lo mejor del cariño de su hermano de sus hermanos de su sobrino como decía Pamela pero con su hija no hay una historia en común no hay nada más que una genética de hace 50 años algo más que agregar Pamela creo que que lo has dicho todo solo solo decirle a don Nelson que que uno siempre puede empezar de nuevo a lo mejor ahora hay nuevas búsquedas que empezar a hacer a lo mejor en las personas que tiene al lado eso a veces se nos olvida los afectos que tenemos a veces buscamos lo que queremos y olvidamos lo que tenemos no lamento no hay ninguna molestia nosotros siempre estamos al servicio de quienes requieran de nosotros muchísimas gracias a ustedes por la confianza y espero que la familia también entienda y contenga a este hermano con el resultado inesperado para él exacto exacto y los errores de juventud a veces se pagan caro nos hubiera gustado otro resultado pero no dependía ni de nosotros ni de usted y con esto nosotros cerramos ens沒錯 suscríbete no